...en Zúrich, pues fue una respuesta positiva. Vemos aquí el salto grabado del sueco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué decisión! ¡Bárbaro! ¿Con qué decisión? Este chico, que recordamos tiene 2'27 en altura, y fue campeón de Europa Junior de altura. Tenía de marca, hasta hoy, 17'64, era la sexta de todos los tiempos. Igual, como decías, a Urrutia, que lo consiguió en Sindelfingen en marzo del 97. Podría haber apurado un poquito más. Bueno, pues eso ha salido muy deprisa, y esto beneficia a Marta. Si salen a menos de 8'40 el ritmo, o menos de... ...eso, 2'52 por kilómetro... Y hablando de la otra Marta, Marta ha saltado ya el 1'94. Marta Mendía, ¿eh? El siguiente listón es un 1'97, o sea que esto sería ya marca personal para ella. Si lo pasase a la siguiente altura, sería marca personal. De momento ya tiene, en su clasificación, sexta va en estos momentos, contando los intentos. Sigue aquí la carrera de Marta, dando la cara, un poco el ritmo... Por eso digo, si salen para marca cercana a 8'30, como han conseguido los etíopes y la británica, pues a Marta lo hubieran quemado, pero esto está beneficioso a Marta. Sí, sí, este es el 1'97.